Ariana Grande fue cosificada por un productor de Nickelodeon, Janet McCarty era humillada en el set, y se aprovecharon de Demi Lovato en Disney Channel. Estas son algunas de las famosas que han sido muy afectadas por programas infantiles. Demi Lovato, la cantante y ex chica Disney, famosa por películas como Camp Rock o Programa de Protección para Princesas, lanzó un documental en 2021 llamado Dancing with the Devil. En él reveló su experiencia con el consumo de sustancias ilícitas durante su juventud, que casi le costó la vida. Pero eso no es ni lo más impactante. Sus años en el canal de Disney Channel también influyeron bastante en su época de desenfreno. Hubo un evento muy traumático que le gatilló su adicción, y estuvo relacionado con un compañero de su mismo elenco. Pero dije, hey, esto no va nada más, soy una virgen, y no quiero perderlo de esta manera. Y eso no importó a ellos, lo hicieron de todos. Y lo internalizó y me dijo que era mi culpa. Aún me conecté con él, y luego tenía que ver a esta persona todo el tiempo. Y así me paré de comer. Janet McCarty La actriz de Nickelodeon decidió levantar la voz en el año 2022, cuando lanzó su libro, I'm Glad My Mom Died. Aunque no quiso dar el nombre y se refirió a él como El Creador, Janet recordó varias situaciones en set con el productor de Nickelodeon, Dan Schneider, que constantemente la humillaba con bromas que terminaban en ataques físicos. Pero en el momento en que enfoca y tira a Janet McCarty al suelo, esta no entiende lo que pasa, y además se ve incómoda. Solo mira la expresión de Janet cuando la tira. La acosaba de forma reiterada, y esta no tenía más remedio que esconderse y fingir risas nerviosas. Y esa no es la peor parte. Detrás de las cámaras la obligaban a hacer otras cosas horribles, como posar en bikini en el camarín después de trabajar, donde era tocada indebidamente por el productor, y beber siendo menor de edad. Nickelodeon sabía que Janet podía publicar todos sus oscuros secretos, por lo que intentaron comprar su silencio y le ofrecieron 300 mil dólares, para que nunca hablara de lo sucedido. Sin embargo, Janet sabía que su dolor no tenía precio, y rechazó la millonaria oferta. Alexa Nicolás Luego de que Janet McCarty revelara los oscuros secretos de Nickelodeon, Alexa, la actriz del programa Soy 101, fue vista protestando frente a una sede en California del canal. Alexa sufrió bastante intimidación por parte de sus compañeros de elenco, que se burlaban de ella o la apartaban, todo pasando frente a los productores. A los 18 años de edad fue obligada a beber y a hacer cosas desagradables sin su consentimiento por parte de un adulto de Nickelodeon, que se especula que podría ser Dan Schneider, productor que se ha aprovechado de muchas otras chicas. Ariana Grande Aunque la cantante jamás ha dado declaraciones sobre malas experiencias durante sus años de trabajo en Nickelodeon, los fanáticos sí se han encargado de hacer justicia por ella. Y es que tras el movimiento Me Too, donde varios famosos de Hollywood fueron acusados por vulnerar a mujeres, varios videos de Ariana en Nickelodeon se viralizaron y causaron varias dudas de su bienestar de joven. En ellos se puede ver a la cantante actuando en la serie de Sam & Cat, haciendo gestos muy inadecuados para su edad y siendo cosificada. Detrás de cámaras se encontraba nuevamente Dan Schneider, que solía grabar a sus actrices teniendo comportamientos que aludían a fetiches de adultos. Su ex compañera de trabajo, Janet McCurdy, relató en su libro que constantemente sentía celos de Ariana, debido a que en comparación a ella la cantante tenía muchas libertades en set. No solo tenía permiso para faltar al trabajo, sino que también iba a veladas nocturnas de juegos de mesa con Tom Hanks, el actor de Forrest Gump, siendo menor de edad. Da lo mismo que seas una persona famosa. Las conductas inapropiadas se dan en todos los espacios. Es nuestro deber levantar la voz cuando seamos pasados a llevar o veamos a alguien siendo vulnerado. ¿Y tú, conoces a otra celebridad que haya sido afectada negativamente por programas infantiles? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima!